Buenas tardes, para que nos comuniques sobre los incidentes que han ocurrido la semana pasada, parece ser que hubo una desviación de información, todo parecía indicar que querían penalizar, criminalizar a la comarca, a los integrantes que realizaron estos actos, estos hechos dentro de su cosmovisión, dentro del área. Platícanos un poco de esto, Sergio. Bueno, efectivamente el fin de semana pasado, hace una semana atrás, en el área de Cerro Punta, este es parte de la provincia de Chiriquí, donde se dieron unos incidentes con la Policía Nacional, por parte de los indianos, que la gran mayoría de ellos son trabajadores agrícolas, que se han desplazado de distintos puntos de los territorios de la comarca Mordulé. En la Sierra Alta, en Cerro Punta, como en el resto de las comunidades que hay en esa área, no jóvenes, provienen del área de San Feli, de Changuinola, de Cricamola, de distintos sectores. Pero algo importante que tengo que resaltar es que estos compañeros que se han desplazado hacia allá son, en su gran mayoría, jóvenes, y jóvenes que han estado participando en las distintas protestas y contra distintas medidas que este gobierno ha estado imponiendo en contra de la población y principalmente en contra de la población indígena. Y esto está mezclado con la situación que se da, porque ese día se dieron una situación con la Policía Nacional, en donde normalmente la población indígena que trabaja ahí, pues sale los fines de semana, descansado a caminar por el pueblo, bueno, algunos incluso a disfrutar de una fiesta que hay en su alrededor. Entonces, ese domingo, producto de la fiesta que había en esa área, pues lo que normalmente se da, hubieron algunas riñas, discusiones entre los jóvenes. En eso, la Policía, pues, llegó, arrestó a los que estaban involucrados en eso, lo llevó al cuartel, pero cuando ya lo tenía expostado, ya lo tenía en la celda, la Policía Nacional procedió a rociarles pimienta y a tirarles gases lacrimógenos a los compañeros dentro de la celda. Esto provocó que en los alrededores del cuartel se fueran aglomerando algunos indígenas, algunos observadores, de mirones, a ver la situación que se está dando con los compañeros dentro del cuartel de Cerro Punta. Y a la población indígena que estaba ahí, al ver esa humillación que estaban sufriendo los indígenas detenidos que habían estado involucrados en esta situación de la calle, ellos se indignaron y comenzaron entonces a sostener enfrentamientos con la policía dentro del cuartel. Esa situación se da, los indígenas logran desplazar a la policía que se arrincona en un sector del cuartel y logran sacar a los indígenas que habían sido detenidos. Producto de esto, la policía de Cerro Punta llamó refuerzo de la área de Pugabá y Volcán. Cuando la policía llega, ellos entran al poblado de Cerro Punta y comienzan a arrestar de manera indiscriminada a los indígenas que estaban ahí. Con la misma actitud racista de siempre, porque ellos iban agarrando a todos aquellos que tuvieran rostro indígena o parecido a un lado de Google y lo comenzaron a llevar para el cuartel. Eso no significa que estos indígenas, los 17 que ellos estuvieron y todavía están detenidos en la cárcel de Chiriqui, fueran los responsables de la situación que se dio del cuartel. La policía no tiene pruebas porque estos ciudadanos que ellos detuvieron y todavía están detenidos, ellos estaban en la calle. Se da caso de algunos compañeros que iban llegando a la comunidad y fueron arrestados. En el momento que se dan estos incidentes de confrontación con la policía, todavía estaban fuera del área. Entonces, estos arrestos indiscriminados que se dio contra la población indígena es lo que nos tiene preocupados. Y esto no es nada nuevo porque todas las manifestaciones que hubieron, los choques, donde hubieron violaciones a las compañeras mujeres, abusos contra los manifestantes, han habido muertos en Changuinola, muertos en San Félix, muertos en La Loma. La policía ha actuado con demasiada violencia contra la población y es preocupante esta situación porque no solo con los indígenas, en distintos lugares hemos visto la actitud violenta de la policía nacional en contra de la población civil. Y nosotros podemos entender esto como una total impunidad porque la ley, la ley panameña le está permitiendo a la policía actuar de esa manera. También tenemos que recordar el caso, hablando de la impunidad, porque en el caso de Changuinola no no hay ningún policía procesado, no hay ninguno detenido, no hay ninguno enjuiciado. En el caso de San Félix y La Loma, donde hubo un asesinato por parte de la policía, tampoco lo hay. Aquí reina una total impunidad, pero este es el caso de los indígenas. Pero si vemos el caso de los menores quemados por la policía allá en el cuartel de rehabilitación de menores, los hijos de los pescadores asesinados allá en Panamá Oeste y otras situaciones donde la policía ha estado involucrado, por ejemplo, donde golpearon a los compañeros de Ingliscon en una protesta que realizaron frente a la presidencia. O sea, aquí ha estado reinando una total impunidad y por ese motivo la Policía Nacional está actuando de esa forma en contra de la población civil. En serio, gracias. Y también quería, para preguntar, si el Congreso General, tú como representante del Congreso tradicional, podrías hacer la denuncia entonces formal. Lo que nos estás diciendo es que estás haciendo la denuncia formal del exceso policíaco que hubo en la detención de los 17 compañeros 9, ¿van a presentar algunas acciones o están haciendo algunas otras cosas? Sí, se están haciendo algunas reuniones de consulta y también se están haciendo las acciones para darle asistencia legal a los compañeros. La demanda principal es que se dejen libertad a los 17 detenidos porque ellos no tuvieron nada que ver con los incidentes que se dieron. Entonces, esa es la principal demanda. Ok. ¿Algo más que quieras agregar, Celio? Bueno, hacerle un llamado a la ciudadanía que analice bien y reflexione sobre toda esta situación que se está dando, sobre las actuaciones ilegales y violentas de la Policía Nacional. Lo que queremos señalar, por ejemplo, que la Corte inició un fallo donde se condenaba el uso del telepolis y la policía lo impuso nuevamente. O sea, nosotros vamos a entender que ya aquí lo que hay es la bota de la policía gobernando el país porque a estos señores no hay ley que los sujeten. Y como recompensa a todas estas actuaciones, violaciones de derechos humanos y asesinatos cometidos por parte de la policía, el Gobierno Nacional de Ricardo Martínez lo que ha hecho es aumentarle el salario por toda la atrocidad que ha cometido contra el pueblo. Ok. Gracias, Celio Guerra, el representante de la, precisamente, comarca Nuevo de Unglé, del Congreso de la General Tradicional. Te agradecemos, Celio. Mábala. 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 Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación, liberación, liberación. ¡Gracias!